Vamos allá con Online Soccer Manager y hoy tendremos triple partido Inter de Milán, Feyenoord y por último el Basel. Vamos allá donde hoy además tenemos el estreno de Inter de Milán, tenemos nuestro primer partido que si no me equivoco es contra el Venecia. Así que vamos a ver que tal se nos da este estreno. Venga, vamos allá. Jornada número 1, primer partido Venecia manejado por Julian Nagelsmann 2-9-3-1. Y un partido en el que vamos a ver si tenemos, bueno, la buena pata digamos, por decirlo de alguna manera, de empezar pues bien, con los 3 puntejos. Jugamos en nuestro estadio por cierto, pero en la jornada 1 todavía no tenemos ninguna estrella al cual nos pueda dar pues una cierta ventaja en este caso con respecto al rival. Ya sabéis que si tienes una estrella te da un 2%, si tienes dos estrellas un 4% y si tienes una tercera estrella un 6%. En este caso no tienes ninguna, pues no tenemos ningún plus por jugar en nuestro querido estadio ante nuestro querido público. Además al mismo tiempo recordemos que estamos usando formaciones distintas con una de las ranuras que estamos usando. Formaciones que o nunca he usado o que si he llegado a usar las he usado sumamente poco. Además de todo esto pues lo que viene siendo las ranuras de, yo que sé, presión, 58, 60, 30, sabéis esas 3 rayitas. Aparte eso me lo estoy inventando bastante, por lo tanto estamos probando, viendo cosas nuevas que puede ser un desastre, perfectamente. Puede ser, eh, sin más o puede ser maravilloso, que no creo, pero hombre, por poder está ahí la posibilidad, ¿no? Entonces bueno, estamos aquí contra el Venecia donde está ya a puntito de acabar el primer tiempo, que da 4 minutejos, más lo que den, si es que dan algo, en este caso no han dado nada. Y bueno, sensaciones de que el Venecia ha estado mejor, o sea, creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? El Venecia en este primer tiempo ha estado más peligroso, ha llegado más. Por suerte, por nosotros, para ahora, lo mejor para nosotros es el marcador, que es un 0 a 0. Pero bueno, veremos a ver el segundo tiempo. A ver, eh, lo normal es que si el segundo tiempo es como el primero, el Venecia acaba ganando. Eso es lo normal. Pero bueno, vamos a ver como tal, como se desarrolla todo, porque sí que es verdad que luego hay otras, lo hemos visto varias veces, que hay veces que los segundos tiempos no tienen nada que ver con el primer tiempo. Entonces, vamos a ver que nos depara el partido. Pero ahora sí que es verdad que, bueno, han empezado ellos, bueno, aparte de con la María, con el tiro de la cinemática de Henry. Y ahora parece ser un segundo tiempo donde, joder, del minuto 58, que hemos hecho nosotros un tiro de Kevin De Bruyne, al minuto 79, 21 minutos. En 21 minutos, ni un solo tiro, ni uno. Es, eh, destacado, digamos. Vale, a María Brozovic, vale, por empujar a un rival. Y bueno, eh, tenemos que conocer, sería muy justo que la marcásemos, pero ojalá vaya dentro. Madre mía. Lo siento, Nagelsmann. Si lo da el VAR, madre mía. Madre mía, Julian Nagelsmann, lo siento, tío, de verdad. Hostia, qué injusto. Es muy injusto, eh. Es tremendamente injusto. Bueno, a ver, que todavía nos pueden acabar ganando, quedan 6 minutos, pero... Uff. Bueno, espérate que nos motivamos y todo. Bueno, bueno, esto es un cambio, realmente. Digo, nos motivamos, pensé que el cambio era un tiro. Y hemos ganado el partido. Bueno, hemos empezado ganando, eso es así. Es un incuestionable. Tiro de Lukaku. Pero creo que no hemos merecido ganar. O sea, creo que el Venecia ha controlado el primer tiempo, ha sido totalmente de ellos. El segundo tiempo sí que es verdad que ha sido un segundo tiempo más vacío. En el sentido de que, pues joder, bastante menos tiros. Pero ha sido el Venecia hasta un pelín mejor, ¿no? No tanto como en el primer tiempo, pero un pelín. Bueno, estos tipos de partidos a veces van a tu favor, como es ahora. A veces van en tu contra. No hay más que decir. Bueno, jugamos contra Martinicho. Martinicho 2404. Que, no sé si lo habéis visto, pensé que en su primer partido se ha perdido con la Roma. Vamos a ir nosotros a entrenamientos. Vamos a completar aquí los entrenos. Vamos a pasar por Patrocinador, donde está todo bien. Vamos a pasar por el tema del estadio. Donde completamos y ponemos. Y vamos a la línea SAO. Una línea SAO donde de primeras vamos a seguir con todo el equipo titular. Tenemos en total 61 millones clavados. Y con estos 61 millones, vamos a ver un poquito qué fichamos. Vemos que tenemos a De Vlick de lateral derecho, que en él no es lateral derecho. Entonces a lo mejor un central podría venir bien. Un centro del campo también por vecino, Brozovic. Ahora miraremos un poquito qué nos ofrece el mercado. Pero antes quiero ver cuántos jugadores tenemos en venta. Uno. Vale, se nos han vendido tres futbolistas. Tres. Vale, tenemos 61 millones. Vamos a ver lo primero de todo si hay un lateral derecho. Mira, hay un lateral derecho. Yogo Cancelo. Sería interesante. Vale, Yogo Cancelo es una opción bastante jugosa. ¿Y qué hay en el centro del campo? Me gustaría un CCD. Mira, está Busquets. Llorente. Vale, hay jugadores realmente interesantes. Entonces, fichate Yogo Cancelo en lateral derecho. Vale. Y tenemos 41 millones. Lo ideal sería fichar mínimo dos futbolistas. O sea, mínimo, no. Quito el mínimo. Lo ideal sería fichar dos futbolistas. No creo que nos llegue porque Llorente son 25. Porque Busquets lo vamos a fichar sí o sí. Y no nos llega por Llorente. No nos llega por Llorente por tres millones y medio, si no me equivoco. Una pena, pero es lo que hay. No nos llega. O sea, vale, pues entonces vamos a poner a Kitabrozovic por a Busquets, que son tres puntos más de media. Vamos a quitar a Bastoni para poner a Debrit. Y ponemos de lateral derecho a Yogo Cancelo, que es un lateral derecho. Por lo tanto, ganamos bastante defensivamente. Tenemos un CCD de tres puntos más de calidad. Tenemos un lateral derecho que es lateral derecho y aparte con una buena media. Y un central que tiene, es un central con tres puntos más de media, que es Debrit. Con lo cual, pues en línea general, sin defensa, hemos salido ganando. Tema banquillo, pues esto ya está colocado. Y voy a hacer el último fichaje, lo más cercano que esté, 21 millones y medio, para ponerlo en venta. Mira, 19,5. 19,5. 19,5. 19,5. 20,7. Mendy. Bueno, espérate, que creo que Mendy incluso puede ser titular. A ver, lo voy a fichar, porque si no lo pongo a vender. Media 90. Bueno, es... Ah, que también tengo a Skriniar. No me había dado cuenta. Que también tengo a Skriniar sin ser lateral izquierdo. Ahí va. Pues no voy a fijar en eso. Bueno, pues entonces, mejoramos más todavía la defensa. Vale, no me había percatado que, aparte de lateral derecho, también teníamos a lateral izquierdo. Bueno, pues ahora está mejor todo esto. Ahora, sí que es verdad que creo que ahora los defensas podemos cambiarlo, ¿no? Debrit. Y Bastoni. Vale, pues entonces... Oye, son tres fichajes de un nivel bastante interesante. Vale, pues entonces, aparte del jugador que tenemos ya en venta, tendríamos que vender tres más. Entonces, vamos a vender Ranochia. Que apenas nos dan dinero por él, pero bueno, hay que venderlo. Tenemos dos cias. Pone a vender a Canaluglu. Bueno, Canaluglu realmente. Que estos ya son 25 millones, estos ya son otras palabras. Nos faltaría un jugador en venta. Voy a poner a vender a Satriano. Así tenemos uno de cada. Un delantero, un tal, un tal. ¿Vale? Tenemos todavía jugadores que nos sobran, la verdad. Hay un jugador de media 70 y poco, otro 60 y hay mucho. Esos jugadores habría que decirles adiós, pero bueno. ¿Pero cómo está el árbitro? Vale, sí. Vale, vamos a poner aquí a Antriana Handanovic. Pone a Debrit. Pone a Ericsson. Pone a Correa. En los especialistas tenemos capitán. No tengo a alguien más. Busquets. Busquets, eso. Que 30 años de capitán. Como que eres, o sea, 30 años. Eres veterano, pero tampoco, ¿sabes? Penaltis, sí. Romelu Lukaku. Las faltas siguen siendo De Bruyne. Y los corners De Bruyne. Vale, eso no lo modificamos. Y si no me equivoco, ya estamos. ¿Vale? ¿Qué equipo tiene la roba? Si por un poco de... Vale. Sí, similar a nosotros. Vale, fenomenal. Pues vamos con el Fierro. Venga, Jorra número 739. Partido, si no me equivoco, de Liga. Y nos enfrentamos al RKC Walkie, que no tiene entrenador. Y no tenía entrenador. Vale, sí, no tenía entrenador. Si no me equivoco. O era en el siguiente. ¿Minuto 1? Provocar al médico del rival. ¿Qué cojones? Minuto 1. Te expulsan a un jugador por provocar al médico del equipo rival. Qué random. Eso es lo único que piensa que es totalmente random. Nunca había visto, creo. Vamos, y si me ha salido, no me acuerdo. No me he percatado, o lo que sea. Creo que nunca he visto una expulsión. Tanto mía como del rival. Por haber provocado... O sea, dentro del juego. No me refiero a la vida real. Me refiero al juego, eh. Por provocar al médico del rival. O sea, por esa razón, no me lo esperaba para nada. Yo me esperaba por una agresión. Pero provocar al médico del rival roja directa. Es muy random. A ver, que me alegra mucho. Quiero decir, fue expulsado, vamos ganando. Por ahora, la verdad, perfecto. Por cierto, he estado pensando... O sea, es que... Os lo dije, lo que dije al principio de este partido. Que no me acordaba si era aquí, que había hecho las rotaciones. O había hecho las rotaciones en el otro partido. El partido que tenemos luego. Y... Sigo sin acordarme. ¿Vale? Es que había un rival que no tenía entrenador. Que me imagino que es el wallkick. Pero si el wallkick tiene el entrenador es que tenía entrenador y se ha pirado. Es que estoy viendo a los jugadores. Porque en carta es titular. Bueno, a lo mejor a Ruiz es suplente. Es que no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo. Bueno, da igual. Lo importante es que estamos ganando. Y ya está. No hay más. Lo importante es que ganamos. Tiene una rota la fractura. Vamos a ver cuánto tiempo es eso de baja. Ahora lo miraremos. Pero bueno. Segundo partido, segunda victoria. Lo cual está genial. Uf, el PSV. ¿Cómo va el PSV? Quinto. Bueno, ojo que si el PSV nos gana, nos empate a puntos. Y a lo mejor se ponen mínimo... Bueno. Y a lo mejor adelantarían también al Pek... Woyi. No sé cómo se pronuncia eso. Bueno, el PSV lleva dos victorias, tres empates. Vale, vamos a empezar aquí con los entrenamientos. Sí, a completarlo. Vamos con Patrocínio, donde está todo correctamente correcto. Vamos con el estadio. Donde completas y pones. Y vamos a ver el PSV. Tenemos 26 millones más 2,3. Bueno, tenemos 29. No sé si haya un jugador que se ha vendido. Tenemos uno. Vale, es un jugador. Vamos un momento al médico. A visitar a Olga. Buenas tardes, Olga. ¿Qué tal? Vale, tres partidos. Me lo esperaba más de una lesión más larga. Vale. No sé si al final he hecho aquí las rotaciones. No, no he hecho rotaciones aquí. Pues he hecho las rotaciones aquí. Es que este tenía entrenador. Claro, este rival tenía entrenador. Si el rival siguiente no tenía entrenador, este sí tenía entrenador ayer. ¿Vale? Es que eso me descolocó un poco. Me descolocó un poquito. Pero, pues eso. ¿Vale? Porque si nos vamos a... Porque que Ederson y Neuer... Claro, Ederson es suplente. Aquí tal. Es que están los titulares. Fijaros. Estamos full titulares. O sea, es así. Por cierto, deberíamos fichar un CC. Vamos a ver si podemos fichar un CC. Vamos a ver. Tenemos 29 y medio. Vale, podríamos fichar a Wijnaldum. Porque tampoco hay muchas más opciones, la verdad. Vale, fichate a Wijnaldum. Y luego vamos a intentar fichar con 9,4. Lo más cercano que esté. Mira, Díaz. Suficiente, me sirve. Vale, entonces la alineación... ¿Falló? ¿Qué cojones? Quítate a ti, ponte a Wijnaldum. ¿Cómo? A ver, a ver, esto. Vale. Pues... Vamos a... Voy a tener que cerrar y abrir. Vale, darme un segundo. Bueno, vamos a... ¿Qué coño? Darme un segundo, espérate. Vamos a cerrar. Vamos a abrir. Y que me lo vuelva... Tío, ¿qué cojones? ¿Qué coño? ¿Me conectas o no? ¿Se han quedado los servidores? A ver. ¿Puedo entrar? Ah, ahora me das el bono. Ahora me das el bono. Vale. ¿Me ha cogido el jugador? No, me ha cogido el jugador. A ver, ¿puedo ponerlo? Wijnaldum. Vale, ahora sí me deja. No sé. Se ha rayado. Se ha rayado. Necesito chat. Voy a poner a Santa... Bueno, Santa María tiene... No, no voy a poner a Santa María. Sigue con Goku. El tema del banquillo. Vamos a poner la defensa. Nadie más. Vamos a poner el medio campo. A Santa María. Aquí tal. Vale, pues entonces. En Inferno. Tenemos un jugador en venta. Vamos a poner a vender al Teixeira. Que sería el segundo jugador en venta. Y vamos a poner a vender... A la Rui. Que además está lesionado. A ver si se vende antes. Nos ahorramos tal. Vale. Pues luego en entrenamientos. Pon a Ederson. Pon a Mancini. Pon a Santa María que surge de nivel. Y a la borde. Vale, pones el dinero en el banco. Bueno, entonces ya tenemos tres jugadores en venta. Patrocinadores. No, estoy ya lo mismo. Hemos hecho patrocinios. Estadio también. Voy a confirmar. Pero sí lo habíamos hecho. Exacto. Nos falta el tema del árbitro. Que está bastante enfadado. Así que seguimos con cuidado. Y diría que ya estamos. La verdad. Bueno. Sí, no. Porque ya lo he puesto en venta. La verdad. Estoy tontísimo. Sí. Vale. Pues ya está. Vale. Perfecto. Pues vamos con el siguiente rival. Venga. Tenemos el Basel. Vamos a ver si podemos errar un... Tres victorias de tres. Y este... Vale. No tiene entrenador. El rival anterior... Vale. Ya está. Está. Listo. Vale. Contra el Zurich... Este es el partido que yo he hecho en rotaciones. Vale. Contra el Zurich. Que yo dije ayer. Cuidado con este rival. Porque nosotros estamos haciendo rotaciones. Y el rival tiene exactamente el mismo equipo que nosotros. Y la guía las han mejorado hace un tiempo. Con lo cual. Este partido. Yo dije. Tengo miedo de hacer rotaciones. Pero bueno. Será lo que sea. Eso lo dije ayer. Claro. Me he confundido. Porque el rival anterior. Si tenía entrenador. Pero al haberme puesto. Ver y ver que no tenía entrenador. Dije. Hostia. ¿Era este el partido que yo he hecho en rotaciones? No. El partido contra el Zurich. Es el que yo hice en rotaciones. El partido anterior. Ese rival. Si tenía entrenador ayer. Por lo tanto. Es una victoria que nosotros tenemos que valorarla. Como si tuviese entrenador. Porque hay un entrenador humano. Que. Puede no haber preparado el partido. Pero estaba ahí. ¿Vale? Estaba ahí. Antes del partido. Entonces. Bueno. Antes me refiero a. Que nosotros. Es como que ahora. Acabamos el partido. Y decimos. Vale. El siguiente partido es contra no sé quién. Entrando tal. Y luego cuando jugamos el partido. Ya no está el entrenador. ¿Vale? O sea. Realmente había un entrenador asenado. Y lo puede haber preparado perfectamente. Oquito de esa doble amarilla. O sea. A doble amarilla. Me refiero a la maría de Aspas. Y a la maría de. Zemayli. Porque. Bueno. Puede haber otra roja. Espero que sí. Sobre todo Llego Aspas. Creo recordar ayer. Cuando estuvimos mirando. Que Llego Aspas. Era su mejor jugador. Al menos su mejor jugador. El nivel de media. Creo. O al menos me suena. Vamos. Venga. Media horita. Por ahora. La verdad. El partido está un tanto igualado. A ver. Yo lo comenté ayer. Dije. Es que el. Joder. Mierda. Cuando nosotros estuvimos haciendo el equipo. Dije. ¿Hacemos o no hacemos rotaciones? Porque yo quería hacer rotaciones. Uy. Anúlalo. 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 Vamos. Yo quería hacer rotaciones. Pero claro. Me da miedo. Porque ese equipo. Que estábamos nosotros poniendo. Es un equipo. Que está. Totalmente. Igualado. A nivel de calidad. Del equipo del rival. Entonces claro. A mí me da un poco de. ¿Sabes? Pero al mismo tiempo. Luego vimos el calendario. Joder. Macho. Anúlalo también. Por favor. Fuera. Anúlalo. ¿Por qué me anula? ¿Qué dices? ¿Vos? No. Este se lo ha dado. Este se lo ha dado. Te imaginas que lo anula. Hostia. Hubiera sido espectacular. Hubiera sido espectacular que lo hubiera anulado. Uy. Hubiera sido. Qué pena. O sea. Qué pena. Al mismo tiempo. Si el Zulis tuviese entrenador. Marcan un gol. Se lo anulan. Y vuelven a marcar un gol. Y se lo pueden anular. Madre mía. El entrenador. Si hubiera tenido el Zulis. Seguidos. Esos tres tiros seguidos. Han sido tres goles. Tres goles. O sea. Han hecho tres tiros. Tres goles. Seguidos. Un gol. Un gol. Un gol. De los cuales. En los tres. Han entrado el VAR. Y le han anulado dos. Esto puede ser un récord de VAR. Seguido. O sea. Me refiero. Que el VAR entre. En cada gol que marques. De manera consecutiva. Sin haber ningún tiro por el medio. Creo que va a tener un récord Guinness. O algo. ¿No? Como el Zulis haga. Un tiro. Marque. Y se lo vuelva a anular. O lo vuelva a dar. El VAR. Ojito. Que serían cuatro seguidos. Espérate. Es que por un lado. Interiormente. Ahora quiero que me marque el Zulis. Para que lo anule. O lo dé. Y. Nos rompamos la cabeza. Os lo digo en serio. Es que me ha hecho mucha gracia. Por cierto. Si no pasa eso. Que ganemos. Uy. Vamos a empatar este partido. Para hechos rotaciones. Es que soy medio bobo. Soy medio bobo. Bueno. Rotaciones. A ver. Carver Neves. Creo. No. Carver Neves suplente también. Sí. Uy. Penalti. Por favor. Márcalo. 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 No me jodas. Este es el gol. Pupus. Uno. Dos. Bueno. Bueno. Que nos estamos librando. A que nos estamos librando. Qué random este partido. Bueno. Este partido. Qué pera. Hostia. Si el Zulis llega a tener un entrenador. Joder. El entrenador ha roto el móvil. O no sé. Si lo juega en PC ha roto el monitor o lo que sea. Ha marcado cuatro goles en el Zulis. Uno se lo han dado totalmente legal. No. Perdón. No. No. Ha marcado tres goles. Sí. Ha marcado tres goles en Zulis. Uno. No. En los tres. No. Ay no. No, no. Ha hecho varias cinemáticas. De los cuales ha hecho tres goles seguidos. De esos tres goles seguidos. Los tres han entrado al VAR. Uno se lo ha dado legal. Dos se lo ha anulado. Y nos han dado un penalti. Este partido ha sido espectacular. Este partido ha sido sencillamente espectacular. Espectacular. Y nos colocamos líderes. Increíble. Hoy contra el Lugano. Ese partido ha sido maravilloso. Chicos. No sé. Ese partido ha sido totalmente random. Pero totalmente random. Totalmente random. Totalmente random. Ha sido impresionante. Me ha encantado. 10 de 10. 10 de 10. Bueno. Tenemos 18 millones. Voy a limpiar el equipo. Lo he dicho. Algunos jugadores. Si que es verdad que tengas algún titular. Pero también tenemos la mayoría suplentes. Si no me equivoco. Al menos que recuerde mal. Entonces. Vamos a limpiar el equipo. Vamos a poner el mejor 11 que tengamos. Y a partir de ahí. Pues bueno. Vamos a ver cuantos jugadores tenemos en venta. Vamos a ver que fichamos. Etcétera. Vale. Joder. Es que vaya mierda de medio campo. Bueno. El medio campo hay que fichar. Si o si de un medio campista. Porque tremenda mierda de medio campo. Tremenda mierda de medio campo. Bueno. Un CC. Vamos. Sin duda. Un CC sin duda. Mínimo. Espérate. ¿Cuántos jugadores tenemos en venta? Dos. Dos. Y tenemos mierda luego. Vale. Tenemos 19 millones. El banco ya me lo había metido. A ver. Un CC. Vale. Shizoko. Bienvenido Shizoko. Y nos queda 5 con 1. Vale. Vamos a ver que podemos fichar lo más cercano a 5 con 1. 2 con 4. Un poco me termine de comenzar. 2 con 4 sería. El 2 con 4 sería lo más cercano. Bueno. Te voy a fichar un poco por los loles. Vale. Y vamos a ver. Quito a Burger. Lo siento Burger. Y metemos a Shizoko. Vale. Portería. Andrada. Andrúri. No sé quién. Nandes. Natillas. Jelson. No sé quién. Calvert. Vale. El árbitro está tal. Salimos enfadados. Andrada. Andrúri. Nandes. No sé. Mierda. No debería haber puesto a Nandes. Ahí me equivocado. Ahí me equivocado. Vale. Tenemos entonces dos jugadores en venta. Vale. Pues vamos a ponerte a ti a vender. Serían tres jugadores en venta. Y vamos a poner. Tenemos. Uno, dos. Bueno. Voy a poner a vender a Lank. Vale. Y cuatro jugadores en venta. Ponemos el dinero en el banco. Los entrenamientos están puestos. El vidrio está cambiado. Los especialistas vamos a tocarlos también. Capitán. Pues Chadli mismo. Penaltis. Cabral. Las faltas. Cabral. Si socoo. Está en mi mano. Tal. Vamos a dejar a Cabral. Y a los corners. El centro del campo que más calidad tiene. Si socoo. Vale. Pues ya estaríamos. Pues tres victorias la verdad. Un poco random. Hay que decirlo en los partidos de hoy. Pero muy graciosos. Vamos con la lista. Tenemos primera batalla. Jornada número nueve. Contra el grupo de Estrella. Más cuatro puntos. Segunda batalla. Contra el Turquilla. Más cinco. Tercera batalla. Tenemos. Más ocho puntejos contra los amigos de Drenthe. Y ya estaría. Vamos a ver. Primera batalla. Jornada número nueve. Vamos con. Bueno. Nueve puntos que tiene más el rival que nosotros. El grupo de Estrellas. Victoria 3-1. Joshua Castellanos. Y 2-0. Cristian Barrios. Derrota. De la I a 0-3. La otra I a 1-2. Y Mr. Santi 1-3. Al final. Ellos nos sacaron tres puntejos más. Siguiente. Turquilla. Donde nos gana por. 54 puntos de diferencia. Creo. Victoria Jorge Luis Toscano 2-0. Empate 0-0. Tanto el de Leopoldo como de Carlos. Y derrota de la I a 0-2. Y Cajene 0-6. Al final. Ellos nos sacan tres puntejos más después de esta batalla. Tercera batalla y última que tenemos aquí. Tenemos amigos de Trent. Donde estamos 28-28. Totalmente igualado. Victoria 1-0. Deja el estar 2-0. Yisus. El empate de David 1-1. Derrota de José Romeo Sánchez. 0-1. Y Lucas Lemme 1-2. Al final. Pues jornada de empate. 7 puntos para cada uno. 28 puntos. Todos. Los dos. Totalmente igualado. Y tenemos aquí una pretemporada. Contra GB Team. Y nos van a representar. Valverde 211. Con el Perseballa. Machado 28. Con el Barito Putera. El Egalo Falso. Barito Putera. Barito Putera. ¿Pero qué nombre es ese? Egalo Falso. Con el Bali United. Pablo T7. Con el Bayank Cara. Y Weasley 107. Con el PSM. Liga de Indonesia. Me ha encantado el Barito Putera. Soy. Vamos. Me ha encantado ese nombre. Así que nada. Por aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado. Cuidaros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.